Por presumir a mis amigos les confié Que el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de sus besos me olvidé Y te bastaron unos tragos de tequila Les practiqué que me encontré con otro amor Y de tu corazón fui dejando de quererte Y te aborrezco desde el día de su traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir conmigo y preguntar De lo que ha sido de tu vida Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Sale!